Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional. Ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto. Fue un proceso de decadencia. Se tiene esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y si es posible consumar la cuarta transformación, pero es un proceso. Tiene uno que remar contra la corriente.